La oposición venezolana hizo un llamado a la población para movilizarse luego de que el Consejo Nacional Electoral suspendiera el referendo revocatorio. La oposición venezolana planteó el viernes una resistencia pacífica, tras quedar prácticamente anulada la posibilidad de celebrar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Luego de que el Consejo Nacional Electoral decidiera postergar la recolección de los cuatro millones de firmas, como último paso para convocar a la consulta para destituir al presidente venezolano. A nosotros no nos van a asustar con ninguna medida judicial ni con ninguna medida de violencia física o violencia burocrática. La opositora Mesa de la Unidad Democrática estaba segura de reunir las firmas. Sin embargo, el Poder Electoral suspendió la colecta, luego que los tribunales penales de cinco estados anularon por fraude la recolección del 1% del padrón electoral realizado en abril pasado.